Sorprendió este fin de semana, tal cual como lo dijo su santidad, que se quiere ir del país. Dice que se va a ir del país. Él, en forma privada, dice que seis meses solamente a dar clases, ¿no? Muchos entendieron que se va a ir a vivir directamente a España. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo solamente quiero recordar de Alberto Fernández cuando dijo a los argentinos, no se vayan, ¿eh? ¿Te acordás? Hay un país para construir, ¿eh? Lo dijo así, mirá. Y allá atrás le escuchaba un formidable discurso de Máximo. Formidable. Donde él llamaba la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. Claro. No se vayan, hay un país que construye y hay un argentino que necesita. No se vayan, Alberto. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie. Arremanguese, Alberto. Que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. No se vayan, Alberto, no se vayan. Qué linda, ¿eh? Hay que quedarse acá. Hay que quedarse acá.